¡Ehm! ¡Ey ya la peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy yo, soy Winnie the Lou, unositos con el ¡Brrr! 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 Muy super fashion. Y estamos en Saltos Épicos o Epic Jump Map, edición Super Mario Bros. Una aventura donde tenemos que salvar a una supuesta princesa melocotón, Peach en inglés, ya tú sabes no hay más na, y la habíamos dejado más o menos por aquí bueno, ya habíamos dejado ahí, pero ya la he saltado en estos segundos escasos de comienzo de vídeo. Y a ver, aquí dice Kermit Jumps, que a ver, ¿eso qué significa Kermit? Ahí me lo caigo, ¿qué es Kermit? Supuestamente soy profe de inglés, sí, pero también os digo que hay veces que alguna que otra palabra se me escapa y ya sabéis que no siempre... Es lo que pasa, incluso en español, hay cosas que... ¡Luu! ¿No sabes inglés? ¿Por qué no sabes la palabra? No, 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 o sea, sí pero lo que pasa es que hay palabras como por ejemplo en español que no me salen pues por eso. A ver, es lo que pasa, es lo que pasa, incluso en japonés, estoy aprendiendo japonés y por mucho que aprenda japonés, hay palabras que jamás se me van a... no la voy a memorizar. Bueno, total chicos, hablando de esas cosas y por cierto, me estoy recordando de lo que estuvimos hablando precisamente ayer en el episodio de chuletarios de... de Eden junto con Gona. Si habéis visto, seguramente habéis pensado, Lu, ¿qué pasa? ¿Que tú eras muy tramposo y hacía chuletas y demás? Bueno, no te voy a decir que no. Y creo que hay prácticamente mucha gente que hace exámenes y demás. A lo mejor tú me estás escuchando y tú dices, eh, es verdad, yo hago chuletas o hoy mismamente me he hecho una chuletita no es malo, a ver, y yo que sé, así uno aprende. Bueno, creo que hay que ir por aquí. Vale, y de aquí... ¡Oh! Vale, el comienzo es este. Vale, joder, va a estar chungo esto, a ver. ¡Eh! ¡No! ¿Cómo voy a hacer este salto sexy? Y encima de noche... ¡Ah, ahora, ya está! Tan sexy... Ana y NoWit, lo puedes hacer tú. ¡No! ¡Mierde! Lo tengo que conseguir bien. A ver... No me sale. A ver, espérate. Y encima se va a hacer de noche, van a haber creepers y va a explotar todo esto. ¡Joe! ¡Qué chungo! Super Lu, Super Mario Lu. ¡Joe, tío! Antes me ha salido, ¿ahora cómo no me va a salir? Tiene que salir, tiene que salirte. Ahí está. Ahí está. Tengo que correr y... ¡Fuu! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! Lu, no ropas esto. ¿Cómo que no? No ropas más. Mi pobre corazón. Me sale, me sale solo. Pues, dicho eso, chicos, invitaros a que sí. ¡Oh, bueno! Vale tú, las recomendaciones que haces, ¿eh, Lu? A ver, sí, hacélo chuletas, pero... ¿Por qué digo que os hagáis chuletas? Porque así memorizáis y os aprendéis la lección. Aunque parezca mentira. Yo digo eso porque... ¡Eh, mierda, tío! ¡No me quiero caer de aquí! Supongo que el camino es este. Y de momento no veo ningún bicho. Estoy contento por ello. ¡Oh, pero es que bonito, eh! La vista, ¿eh? Me gusta esta vista, en serio. Vale, y ahora aquí, aquí. ¿No? Imagino, ¿no? De aquí a aquí. ¡Eso! Y si saltar. Saltos épicos, ¿no? Pues no salto. ¡Ja! Y me gusta cómo están esos bloques que se mueven. O sea, siempre lo digo en cada capítulo, pero es que es lo mejor que he visto en mucho tiempo en un paquete de texturas. Que tengan un poquito de animación. Por cierto, no sé si os lo habéis visto, pero como novedad de la 1.8, que ya está a punto de salir, por cierto. ¡Jolín, la 1.8, que está a punto! Vaya tú la rima consonante que he dicho. Que la 1.8, por lo visto, tiene, pues, una cosa extra. Y es que tú le puedes poner a un paquete de texturas relieve a los bloques. Por ejemplo, una librería. Se ve cómo los libros, pues, hacen relieve y eso. Increíble, salto para dos segundos. 2, 1, 0, vale. Vale, pues, que se me quite. Y empezamos ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, cómo me vola ese bloque! Vale, vale, creo que ya está. Aquí ya se me acaba. Y perfecto, perfecto, perfecto. Hay que controlar bien el tiempo, chicos, para poder avanzar y hacerlo súper rápido, pero también, sobre todo, con seguridad. Porque si lo hacemos ahí a Tuntún, pues no nos sale bien. ¡Joder! A ver. ¡Ya! Oye, yo quiero llegar ya a donde está la princesa minocotón esta, porque, madre mía, tú verás que me espero que sea un aldeano muy feo, un búho de esos. Yo siempre lo asocio a un aldeano con un búho. Por cierto, vamos a dormir, anda, que yo ya tengo ocho años, hombre, leche. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Asa, asa, asa! Bueno, déjate ya de escribir, anda. Vamos a ver qué hay en el cofre. ¡Oh! ¡Montón de melones! ¡Oh! ¡Para mí, para mí! Están muy ricos. ¡Joder! Tengo un montón de comida, todo esto. Vale, no sé si tenemos que subir por este árbol o por este otro. O continuar por... No, por aquí. Hay que continuar por aquí. Por el pasillo que te dedicas. ¡Oh! ¡Water! ¡Water, please! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Eh! ¡Un zombie! No quiero pisar esto porque me huelo que algo puede pasar. Así que no lo quiero pisar. No lo quiero pisar. Es que me huelo que puede pasar algo. Así que no me lo... No, no, no. Ya está, ya está, ya está. ¡No! No, espérate, 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 espérate. Pero lo voy a pisar, ¿vale? Voy a pisar una. ¡Mierda! ¡Lo sabía! Si hay un botón de... ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! Y un creeper amarillo, tío. ¡Qué asco, qué asco, tío! Es que me pica la curiosidad de tocar eso. En serio, o sea, me da un coraje hacer esas cosas. Vale, salto, 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 salto. Me imagino que tengo tiempo suficiente para poder hacer esos saltos. Ahí, todo guay. ¡Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Cuánto tiempo tengo? 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 Bueno, yo creo que tengo el tiempo suficiente porque hemos llegado justamente... ¡Oh, sí! Al tiempo justo. ¡Hola! A la primera. Todo guay. Me siento pro. Pro, 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 super Mario pro. Vale. Y aquí dice... Sé rápido, Mario, porque tus sándwiches te esperan. ¿En serio? ¿Mario se come sándwiches? Yo pensaba que se comían setas y ya está. ¿Zetas? Oye, os tengo que contar una anécdota porque resulta que... Mierda, joder, hostia. Voy a ir por aquí de nuevo. Porque resulta que yo, en el zona donde yo vivo... ¡Ay, jolí, qué me pasa, tío, con los dedos! O sea, tengo dedo ahí que es rápido a veces, pero otras veces no. Pincho dos veces y no se me va a poner a correr. Tío, ¿en serio? ¡No, no, no, no explotes! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ahora, ahora, ojalá... Tío, o sea, ya. O sea, o sea. O sea. Vamos a ver. Salto, me alejo del creeper y explota y yo sin tocarle. Me da un coraje... Me da... ¡Joder! Me da un coraje esto. Bueno, a ver si os puedo comentar la anécdota que me pasó a mí. Vamos a ver. Era una vez, Lu, en su ciudad donde está viviendo, que es en Málaga, el sur de España. Resulta que en Málaga se habla de dos formas. Se habla en plan... Ceceo y seseo en plan andaluz. Andaluz. Bueno, también andaluz o también en plan... En fin, ¿qué pasa? Que yo, como soy de Barcelona, es lo que pasa que... No se me nota mucho la acción de andaluz. Pero aunque sí, a muchas veces digo... ¡Uy, qué haces! Y yo, todo bien, y yo, todo perfecto, ¿no? Pero ¿qué me pasó una vez? Pues que resulta que yo me fui con Málaga a comer por ahí una pizza. Y yo estaba súper harto de estudiar. De estudiar porque tenía un examen para la universidad hace ya eso como cuatro años o así o cinco años, ¿no? Ya ni me acuerdo. Y resulta que me voy a una pizzería y veo un cartel que por no sé qué, no sé cuánto, algo así como algo mexicano, ¿no? Y tenía unos ingredientes que yo los pregunté. Y le digo, oye, esa pizza que está en la oferta, ¿qué ingredientes tiene? ¡Mierda! One, two, y... Y... Tres. Venga, vamos. Luz deja de cantar. Vale, 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 vale. Bueno, a ver, lo que estaba contando. Resulta que yo estaba una noche así, después de estudiar muchísimo por un examen, me vino a recoger más para que nos fuésemos a cenar por ahí. Así de despejarme y eso. Bueno, pues me fui a un sitio donde había una pizzería súper guay y nunca había ido a cenar ahí. Pero había una pizza en oferta. Y ponía pizza, no sé cuánto... Por cierto, ponía algo de México. Aunque yo sé, ya sabéis que a lo mejor una pizza de fuera del país, del país donde tú estás, o mucho que te ponga pizza española, a lo mejor que te ponen una pizza con arroz o lo que sea y te crees que es algo típico de España. Pues no, ¿no? Yo imagino que tú te vas a México y los platos no son verdaderamente iguales. Bueno, verdaderamente iguales, digo yo. Exactamente iguales que, por ejemplo, algún plato que ponga aquí que es mexicano. Tú te vas a México y seguramente está más rico todo, evidentemente. Bueno, pues total, me pillé eso, pero no me salían los ingredientes. Y yo le pregunté al camarero, oye, ¿me puedes decir antes los ingredientes que tiene que...? Eh, una tarta. ¿Qué lleva esto o lo otro? Y me dice, pues mira, sí, te lo voy a decir. Lleva cebolla, pollo, no me acuerdo qué me dijo más, maíz y zeta. Y yo me quedé, zeta, zeta, zeta. Y me quedé mirándole y le digo, perdóname, ¿me puedes decir que es una zeta? Y me pisa más, me pega un piso todo más como diciendo, pero tú eres tonto, te estás metido en su cara por eso. Y yo estaba tan espeso por el estudiar, por estudiar que no me di cuenta que era porque el tío ceceaba. Que no es que sea malo cecear. O sea, solamente que hay veces que pasa que no te enteras de lo que dicen la gente, pues porque hay gente que cecea. Así que eso también pasa porque a lo mejor según las zonas que tú vivas, pues, no sé, te confundas con la gente, ¿no? Bueno, ¿tú qué? ¡Oh! Una burguesa, un Big Mac. ¡Oh! ¡Jol! Vale, eh, estoy yendo por niveles que ya, digamos que el sacreador del mapa ha dicho, venga, yo no voy a... ¡No! ¿Cómo ha aparecido esta gente? ¡No! ¡No, no, 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 Hay que escuchar bien, sobre todo a la gente y demás Y no hay que reírse de los acentos Y yo no me reí en ningún momento, solamente que es tan espeso Que yo estaba preguntándome Tío, pero me parece que es un acento... ¡Dios, déjame! Y claro, se me quedó mirando El tío como diciendo, se está riendo en mi cara Y yo no quería reírme en su cara Pero fue así, fue una nota muy fea Tío, no, 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 o sea, quiero que te pires Pírate, 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 vale, vale Vamos a intentar hacer esto bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, qué chungo! O sea, hago uno, hago otro Y hay que hacer eso súper difícil Es súper difícil, espérate, espérate, a ver No me quedo tranquilo hasta que se vayan unos cuantos De estos, bichos, cuatro o dos feos ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios! ¡No, no! Hay que tratarlo bien ¿Y esto qué es? Un pollo que es uno de estos del Mario Espérate, a ver Una, dos, vamos, vamos Tú puedes, Luke, tú puedes, tú puedes ¡Sí! 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 Era una relación épica, chicos No me lo toméis en cuenta, vale Ahora, aquí, aquí Y todo perfecto, todo perfecto Todo perfecto, no te cagas, Luke, tú eres muy bueno Ponte bien en las piernas Así se te enganchan los bloques Y eres feliz ¿Y cómo es feliz? Venga, perfecto Ah, una, una, una escalera A ver ¡Uh! Muy bien, muy bien Es que hay mapas de Valcourt Que es que son amigos Son como amigos míos Es decir, venga, tú te lo vas a conseguir tal y cual Entonces, lo haces bien los saltos Y te sale muy bien Vale, cake, 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 cake Sí, come, come un poquito Cake, cake, cake ¿A qué se refiere? ¿Qué es esto? Pues una tarta ¿Qué tontería? ¿Y esto qué es? ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Mierda, leche! ¡Ha explotado algo! ¡Jolín! ¿Para qué puse un botón? ¡Mierda, leche! ¡Joy, tío! ¡No, no, no, no! ¡Qué bien! ¡Ha explotado eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uy, a ver! A ver Y la de cubos de mamá que me esperaban ahí abajo ¡Joy! A ver, vamos a ir por aquí tranquilamente Y aquí nos encontramos otro cartelito que dice ¡Mundo 4-1, Topical Shit! O sea, que aún no hemos Aún no hemos ¿Qué tengo que coger? A ver, voy a coger dos botes ¿Para qué quiero cuerda? No voy a coger Bueno, sí tengo arco Pero no quiero No, una tontería Vale Cogemos Vamos a poner el boquete este A ver que nos encontramos aquí Porque tú verás Vaya Es que sospecho Mucho ¿Qué puede pasar? Oye ¿Se me está girando solo? Ah, no, no, no Tengo que ser yo el que gire esto Esto no es parkour ni leche ¿Para qué se me cae? Bueno, en fin Tengo que ir por aquí tranquilamente Madre mía El bote para nada Para simplemente girar por ahí Cuídas el zombie ¡Zombie! Vete a tu casa a dormir ¡A tu casa a dormir! Venga, ya está a dormir Vale ¿Y aquí qué dice? Puta level Pon una palanca En el ultra bloque de mantequilla Vale Mantequilla de oro Leche A ver, espérate Y no tengo aquí palanca, ¿no? Tengo antorcha No tengo palanca ¿Pero qué pasa? O sea Tengo que esperar A ver Hay que buscarlo Pero seguramente Tenemos que ir arriba Vamos a ir arriba tranquilamente Oh, y esto va a ser chungo Dice ¿Sabías que el 69% De los jugadores de Minecraft Odian el sonido de la puerta? Oye, pues No sé dónde se hagas tú eso Pero a mí no me disgusta Yo me gusta la gasolina Bueno, perfecto Y ahora Muy bien Ahí, ahí ¡Oye! Me mola esta combinación Para hacer parkour así Como ahí A ver Esto lo voy a agachar ¡Joder! A ver Me mola pero a medias O sea Poco a poco, ¿eh? No hay que pasarse Y de aquí a aquí Estupendo Y ahora ¿Dónde puede haber Una palanca? Todo esto Oye ¿Puedes atar aquí? Voy a intentarlo ¡Sí! ¡Uh! Pero aquí y aquí no Vale A no ser que me baje Muy bien Ir aquí ¡Oh! ¡Oh! Dominio perfecto, ¿eh? ¡Uf! Muy bien Muy bien Muy bien ¡Uy! 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 Perfecto Aquí como no está La palanca ¡Sí! Aquí está la palanca ¡Perfecto! Muy bien Vamos a dormir, ¿no? ¡Durmamos! 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 No, bueno Ya está Ya he dormido Por aquí nada más que puedo dormir Para la noche Muy bien Vale Pues vámonos para abajo ¡Uu! Ya está Listo Y ya ponemos la palanca En el bloque de mantequilla Eso Volvemos aquí Y ¡Tachaa! Se abre la puerta Muy bien Nivel superado Y un fiete este de zombie Para irnos contentos Vale Y de aquí a aquí No creo que podamos Hacer esto ¿No? ¡No! A no ser que hagamos esto Y de aquí a aquí Y de aquí a... ¡No! ¿Qué hace? ¡Qué susto me ha pegado en la araña, tío! Que aparte era fea, ¿eh? Un buen rato de fe... Un buen rato fea, ¿eh? Madre mía O sea Hay que hacer así De aquí a aquí Y de aquí a aquí Dios mío Qué fealdad de araña Y qué susto me ha pegado Vale Por orden Entonces, por lógica Me falta esta parte Y esta parte de aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto ¡Perfecto! 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 ¡Me está saliendo este mapa! ¡Perfecto! ¡Ay! Cuidado con ese bloque, ¿eh? A ver cómo me sale Si hago así ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Me siento... Me siento otra vez ¡Tracer! 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 Vamos a ver ahora ¡Un momento! Ah, no, no, no Pensaba que podía utilizar Esta calabaza Pero no, no No voy a poder utilizar A no ser que ¡Oh! Sí, perfecto, perfecto Me siento súper pro Pro, pro, pro Tan pro que me hago chuletas En los exámenes No, hombre Cuando, hombre Ya sabéis que estoy estudiando en japonés Pero los exámenes son otro rollo Porque yo en japonés Lo estudio porque me gusta Entonces yo no Yo no me hago chuletas No, si no nos mola leche Eh, pero sí que A ver A ver Con matemáticas y esas Que me las hacía Porque, chups ¡Qué haces! O sea Llego ¡Vaya failord! ¡Vaya failord! Tío, ¿en serio Tengo que hacerlo de nuevo? A ver A ver, tío No, no, no Me da mucho coraje eso, ¿eh? A ver, venga A ver, conseguir Como no lo consiga Me tiro de un puente No, ya me tiro del puente Y de diez pisos ya, tío Aquí ya no No te hace efecto, Lu Mierda, tío O sea, ya Ya fracaso Barra salir de juego Vamos a salir de juego Sí, sí, sí Leche, leche, sí Jolín Madre mía Me ha costado muchísimo esto A ver Dice We ran out of resorts Nos hemos quedado sin recursos Así que aquí hay un cuarto De una pipa Pip pipe ¿Qué dices? ¿De un cuarto de qué? Uy Uy, qué ha pasado Qué ha pasado ¿En serio te ha pasado esta vuelta para esto? Dice Ahora vuelta al mundo 2-3 Con lo cual O sea, el tío ha sido tan perezoso Que hay que aprovechar El terreno de todo lo que ha hecho del mapa Bueno, madre mía O sea, vaya vuelta más tonta Sí Eh También se me ha olvidado ¿Qué? A mí me decís tú ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se me ha olvidado el qué? Sarcasmo Bueno, sí Broma inglesa Eh Ignorarla, chicos Porque son bromas que ni yo las entiendo Pero bueno Si los ingleses se ríen Ala, venga Pollito Adiós Pues hay que respetarles Dice Primero Un portón importante Pues venga Vamos a poner un portón No ¿Por qué me has hecho daño? A ver, espérate No, no Deja ver Tío, ¿qué hacen aquí? Tío, no Creo que me hagan daño Tío, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea Me ha troleado Me ha troleado Mira la cara de Poké Que se me ha quedado Pues nada, chicos Vamos a jalear por aquí Y continuamos en el próximo video Por donde justamente me han matado Porque si no Vaya locura, ¿no? Así que nada más Si te ha gustado este video Apoyar con un me gusta Dale a like A like A like Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!